El gobernador Egidio Torrecantú junto con el alcalde Pablo González de León inauguraron las obras de remodelación del Instituto Regional de Bellas Artes de El Mante y disfrutaron en compañía de cientos de personas las voces del cantautor yucateco Armando Manzanero y María Medina, así como la interpretación de un huapango por los hermanos Yarik Eloy y Mariana Vázquez García, estudiantes del recién reinaugurado instituto. Develó la placa conmemorativa y firmó el libro de visitantes distinguidos donde escribió, con gran orgullo, de inaugurar la Casa de la Cultura. La directora del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Libertad García Cabriales, reconoció a quienes por muchos años promovieron la construcción de un espacio para que niños y jóvenes explotaran su creatividad artística. Mandatario, muchas gracias. Con todo el corazón, muchas gracias. Porque en estas paredes, porque en estos muros se siembra también el futuro, se construye la esperanza. Porque en cada niño y en cada joven que llegue aquí y tome un pincel y cuente un cuento y se acerque a un maestro de música y aprenda del teatro, estaremos construyendo la armonía y estaremos creando los baluartes de paz para Tamaulipas. Por su parte, el alcalde Pablo González de León indicó que el Instituto Regional de Bellas Artes desarrollará una estrategia cultural y consolidará la recomposición social de la región. Sabemos que contamos con su respaldo y apoyo. Por nuestra parte, existe el compromiso total de seguir trabajando en equipo y poniendo el mejor de nuestro esfuerzo para lograr construir juntos el Tamaulipas y el Mante fuerte para todos. Las modernas y funcionales instalaciones cuentan con aulas de danza, artes plásticas, música, música huasteca, piano, oficinas administrativas, un museo y teatro al aire libre. ¡Gracias!